El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, UDEC, informó hoy que la tormenta tropical Xavier, que ha causado lluvias en costas de Jalisco y Colima, se ha debilitado y se espera que mañana martes baje su intensidad a depresión tropical. En tanto, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, WebCUC, reportó hoy que de momento todo continúa tranquilo en el estado por el paso de la tormenta Xavier, y solo se presentaron lluvias en la costa norte y sur, sin afectaciones. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional, SME, informó que Xavier se aleja lentamente de las costas de México, y que esta mañana se localizó a 205 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima. El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, UDEC, indicó, además, que un frente frío en el noreste del país ocasiona descenso en la temperatura y lluvia en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, mientras que vientos fuertes en la altura cruzan desde occidente hasta el noreste, y ocasionan en su trayectoria nubosidad a diferentes niveles en el sur. Apuntó que un sistema de baja presión afecta con nubosidad, y lluvia aislada en los estados de Chiapas y Oaxaca. Puntualizó que en la zona metropolitana de Guadalajara, durante el día habrá nubes y sol, con temperatura máxima de 25 grados y mínima de 14 grados, y no se pronostica lluvia. ¡Gracias!